No, 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 está yendo. No, 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 no No lo encontrarán, killing me in this night, I have another disciple in my heart, man, feel pain, calibrando la guerra, pensamientos turbios, bailando a los Sinatra, sin rezarle a ningún dios, no faltan estos dos, perdiendo vodka, con el Gatnat in the border, beta o gamma, empiezan a crujir las ramas, dame gas, no me aplaudan, buscando salidas, pasadizos, pasatiempos, me desafían a contraviento, ingenio su tormento, una cualidad, una virtud, rozando la altitud, en los huesos, magias en espejos, si vamos a mentirnos, al menos que sea creíble, como el amor, el odio, cosas irremisibles, inconmensurables, invisibles puñales, somos insensibles, todo eso ya es invariable, no vendrán a salvarte, nada, o ahógate, no saben de aquí amarte, de esa parte ya me olvidé, tranquila madre, tus hijos no se dejan pisar por nadie, y al que lo intente, lo hacemos malte, me quemé, me abrancé al odio, me hice de temer, desde entonces, ya no cazo, solo para comer, no se puede saciar, algo que es insaciable, y no será remisible, lo que tenemos pensado hacer, grábate estas consecuencias, y no que te dejen flotando, consumo mi vida, fumando y viajando, blancos perfectos, objetivos a largo plazo, calentando a fuego lento el cazo, imperdonables sin cara o cruz, aprendieron a no decir ni mu, no tengo mesías, no creí en lo que me decías, el eslabón perdido, el doblón que nunca han tenido, puntos definidos, el pájaro vigilando el nido, aullidos, murallas árabes, el sigilo del ave, pusimos las cosas del revés, los ciegos empezaron a ver, los ciegos se mataron a ver, los ciegos se mataron a ver.